... Bien, ya estamos en la previa del partido por el tercer puesto. Categoría libre, ya se viene la final también en un ratito nada más. Entre Samar, que estará enfrentando al Quincho. Aquí, distribuidora del Plata e YPF La Colina se van a jugar el tercer puesto de esta categoría. YPF Cazaca Gris, distribuidora del Plata Cazaca Roja con rayas verticales azules en el frente justamente. Y ya está la orden, ya se está jugando el partido por este tercer puesto. Allí está Mauro Yáñez con el primer ataque, corta Marsili en el arco ya. Buscaba la contra con el número 9, era Elías Villalba. La pelota que se va a ir finalmente al lateral que favorece a YPF con Mauro Yáñez. 9 minutos y medio Marsili que va a salir jugando para el conjunto distribuidora del Plata. Se muestra Kevin Maldonado en el medio. El que descargaba esa pelota y que dejaba era Elías Villalba. La pelota ahí está del número 9, buscaba la pared muy bien el remate. Y el hombre que buscaba esa pelota era Nemuel Dupertuis. Ya está saliendo Kevin Maldonado para Marcos Marsili. Marsili que viene jugando el sector izquierdo del ataque de distribuidora del Plata. El remate era del número 9, Nemuel Dupertuis. Dupertuis, la pelota totalmente desviada y ya sale Héctor Bolatti para el conjunto de YPF. Allí buscaba esa pelota el número 23 que perdía. Era Leonardo Melgarejo. Bien para Kevin. Atención, la pelota de Dupertuis para que busque el número 23. Se demoró, perdió un tiempo. El hombre de distribuidora del Plata. Y ya está otra vez atacando Kevin Maldonado con la pelota para Marcos Marsili. El que remataba antes era Valenzuela que había rebotado la pelota en el hombre de YPF. Ahí está Maldonado para Valenzuela. Ya la tiene Maldonado nuevamente. Se encuentra con Dupertuis, el zurdo que viene atrás para Maldonado. Trata de hacer circular la pelota al equipo de distribuidora del Plata. El centro que venía corta Melgarejo para Pavón. Otra vez Melgarejo sale el número 23. Va buscando con la marca, lo cubre Valenzuela. Se le va a la pelota al hombre de YPF. Siete minutos y medio le quedan a este primer tiempo. Igualan 0 a 0. YPF, la colina y distribuidora del Plata. No podía retener esa pelota a Valenzuela. Se le va a ir. El lateral lo va a hacer YPF con Arturo Pavón. Había falta de Maldonado. Dice que no, el árbitro sigue. Da ley de ventaja, ahí está Muñoz. La pelota para Gaspar Sánchez que está buscándolo a Volati. Otra vez ahora para Mauro Yáñez por el sector derecho. Lo hace lento ahora YPF el partido. Lo encuentran bien a Melgarejo. Melgarejo atrás para Volati que remata. Pega la pelota en Maldonado. Y hay nuevo lateral para el conjunto de YPF La Colina. ¡Viva! 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 La pelota atrás para Pavón. El remate justito. Se queda Marsili con el balón. Cuando remataba Yáñez la pelota daba en el palo. Y casi se le mete a Marsili. Podía rebotarle en el propio cuerpo al arquero. La tiene Marsili otra vez ahora para el número 3. Ya la tiene Elías Villalba. Con la marca de Melgarejo. Villalba para Marsili. Otra vez la pelota para que controle Marcos Marsili. Lo encuentra Gerardo Valenzuela. Valenzuela para Marsili que pasa al ataque. Remata al arco. Se queda con la pelota Gaspar Sánchez. Controla cuando restan 5 minutos 50 segundos de este primer tiempo. Categoría libre por el tercer puesto. Igualan distribuidora del Plata e YPF La Colina. Bien. Agradecemos a toda la gente que está enganchada en la transmisión. Un saludo especial para Dani Aguilar. Que se comunicaba recién con nosotros el mensaje por YouTube. Siguiendo la transmisión de Canal 2 Sistema Satelital. También las redes sociales con diario Nuevo Libertador en Facebook. Mucha gente prendida también a la transmisión en vivo. Ya se viene, luego de este partido, la final de la categoría libre. Se van a estar enfrentando Samar y El Quincho. Cuando estamos en el minuto solicitado por YPF. Bueno, hay un desperfecto en realidad allí en el tablero electrónico. Sí, por eso está interrumpido ahora este primer tiempo. Vamos a ver, creo, si no me equivoco restaba algo así como 4 minutos y medio para el final. Ahí están tratando de ver 5 minutos y medio en realidad lo que marca. Bueno, 5 minutos y medio va a reponer Gaspar Sánchez desde el arco para el conjunto de YPF La Colina. Con la pelota Yáñez, se equivoca Yáñez. Ahora recuperó Dupertuis, el zurdo va a rematar con el número 9. La pelota sobre el palo derecho. El remate era de Nemuel Dupertuis. Sale YPF desde el fondo. 5 minutos mitad del primer tiempo. Partido por el tercer puesto entre YPF y Distribuidora del Plata. Melgarejo que venía buscando el pase. No se encontraba con Volati. Ya saldrá Marsili con Kevin Maldonado. Este para Gerardo Valenzuela. Ahí está Valenzuela. La pelota para Marsili. Marsili nuevamente con Valenzuela. 4 minutos 25 segundos. Le restan a este partido la pelota larga. Se va sin problemas para Gaspar Sánchez. 4 minutos 15. Partido por el tercer puesto. Siguen igualando 0 a 0 YPF La Colina y Distribuidora del Plata. Allí Elías Villalba con la pelota tocó para Nemuel Dupertuis. No pudo controlar. Se pasaba. Bueno, hay una variante. Ahí está ingresando ya. En el conjunto de YPF el número 9. Isaías Salas. Ahí está en cancha entonces Salas para el conjunto de YPF. Ya la tiene Melgarejo. Se muestra Salas. Sigue Melgarejo. Quería pasar entre dos. No podía. Tampoco Salas. Después cubre esa pelota. Maldonado. Lateral para Distribuidora del Plata. 0 a 0 este partido que define el tercer puesto en la categoría libre. El rebote. Gol de distribuidora del Plata se desconcentró YPF en la variante y apareció el número 3 para convertir Elías Villalba para poner 1 a 0 a Distribuidora del Plata sobre YPF. Hizo la variante justo en el momento del tiro de esquina. Perdieron las marcas y apareció Villalba para poner el 1 a 0. Y ahora se viene Nemuel Dupertuis nuevamente el zurdo con la número 9. La marca es de Ríos. Recupera ahora Pavón. Ahí está Pavón. Busca el remate con zurda. Ya la tiene Dupertuis para Maldonado. Corta bien. Yáñez le va a pegar al árbol con la pelota que se va. Salida desde el arco para Distribuidora del Plata que está ganando el partido 1 a 0 cuando hay minuto que solicita Distribuidora del Plata. Cuando faltan dos minutos. Y gana 1 a 0 con el gol de Elías Villalba. Y gana 1 a 0. Bien, retomamos dos minutos. Le quedan al primer tiempo. Partido por el tercer puesto. Gana Distribuidora del Plata. Hasta el momento 1 a 0 sobre YPF. La colina Marcilli que viene con Elías Villalba. La presión era de Salas. Salas tiene otra vez. Marcilli para Gerardo Valenzuela. El pase largo para que llegue. Gol. De Distribuidora del Plata nuevamente. Elías Villalba rebotó la pelota cuando remataba en Héctor Volati. Y ahora Distribuidora del Plata se pone 2 a 0 en el encuentro por el tercer puesto de la categoría libre. Ya controla Gaspar Sánchez en el fondo para YPF con Héctor Volati. Se viene Volati. Está tocando para Mauro Llanes. Ahí está el número 20. Llanes que va a enganchar. No tiene a nadie cerca. Rebota la pelota después de Elías Villalba. Ahí está recuperando Valenzuela. Se le fue larga la pelota. Ya la tiene Gaspar Sánchez para Mauro Yáñez. La marca es de Fernando Jiménez. Cortaba Jiménez. Ahora Yáñez para Volati. Tiene distancia para rematar el pase. Venía para Salas pero corta bien Villalba. Ahí está Elías. El número 3. Lo busca a Gerardo Valenzuela. Se le escapa la pelota. Quiso mirar a quién buscar en el pase. Perdió la pelota finalmente. Le sacó la vista. Ya la tiene Gaspar Sánchez para YPF. Gana distribuidora del Plata 2 a 0. La pelota de Benjamín Núñez. Ahora lucha con Valenzuela. Pone Muñoz también. Era Mauro Yáñez, perdón. Que gana este lateral para YPF. La colina se va el primer tiempo del cotejo por el tercer puesto. En la categoría libre, distribuidora del Plata está derrotando 2 a 0 al conjunto de YPF La Colina. Se va a terminar el primer tiempo. Controla Marcilli. Final del primer tiempo. Se van los primeros 10 minutos. Tercer puesto. Distribuidora del Plata con dos goles de Elías Villalba. Derrota 2 a 0 a YPF La Colina. La colina se va el primer tiempo. Ya estamos en el complemento partido por el tercer puesto. Por ahora distribuidora del Plata está ganando 2 a 0 con dos goles. De Elías Villalba. Vence al conjunto de YPF. Ya estamos en el primer menudo del complemento. Allí estaba cubriendo Dupertuis. Está en cancha. Ahora ingresó Nicolás Izaguirre en el equipo de distribuidora del Plata. Y también está en cancha Diego Sandoval. Ahí están los dos jugadores que han ingresado para este complemento en el equipo que está ganando por ahora 2 a 0. Se viene Marcilli con el pase para Fernando Jiménez. Rebota la pelota en Mauro Yáñez. Lateral en ataque para distribuidora del Plata. Se retiró en YPF. Isaías Salas y está Arturo Pavón nuevamente en cancha. Melgarejo que venía con el pase. No se entendió con Pavón. Habrá lateral en ataque para el conjunto de distribuidora del Plata que va a ser Diego Sandoval. Ya está recibiendo ahora Marcilli. Marcilli que venía con Dupertuis. Se le va la pelota. No pudo controlar. Repone ahora Mauro Yáñez. La pelota para Gaspar Sánchez. Este para Héctor Bolatti y para Pavón. Corta muy bien ahora Nicolás Izaguirre. El lateral es para YPF que quiere descontar rápidamente. Pero pierde la pelota ahora y se viene Fernando Jiménez. Jiménez que buscaba sorprender con el remate de Zurda. Salida desde el fondo para Gaspar Sánchez en YPF. La colina que está perdiendo el partido por el tercer puesto. 2 a 0 sobre distribuidora del Plata. Allí se viene Fernando Jiménez. Se enganchaba con la pierna zurda. Después quería el remate con derecha. No podía. Ya la tiene Izaguirre. Izaguirre para Marcos Marcilli. Otra vez para Izaguirre que va a rematar con pierna derecha. Dejó para Jiménez. Si lo ve, atención, está solo Sandoval. Buena. Gana en la respuesta del arquero Gaspar Sánchez. Nuevamente se viene distribuidora del Plata. Que gana 2 a 0 cuando van 3 minutos del complemento. Restan 7 todavía para la definición. Se equivocó. Atención, ahí está Melgarejo. Y Marcilli se queda con la pelota. Atención, ahí está Melgarejo. Se viene Dupertuis con la pelota vía mano. De Volati dice que no. El árbitro viene la pelota para Melgarejo. Melgarejo para Pavón. El remate al arco. Y Jiménez manda esa pelota al tiro de esquina. ¡Viva! La pelota para Melgarejo. Melgarejo atrás para Volati. Que la rechaza directamente afuera. Ahí. Lateral para el conjunto de distribuidora del Plata. Quedan 5 minutos y medio de partido. Por ahora con los dos goles en el primer tiempo de Elías Villalba. Distribuidora del Plata se queda con el tercer puesto. Muy bien Marcos Marcilli en dos oportunidades para salvar lo que era el descuento de YPF. Ahora se venía Isaguirre que se levante. Dice no hay falta de Melgarejo. Ya tiene Yáñez esa pelota para Gaspar Sánchez. 4 minutos 55 segundos. Le restan al partido por el tercer puesto. Ya se viene la finalísima de la categoría libre. Entre El Quincho y Samar por esta Copa Challenger C.A.P. En su segunda edición. Hay Minuto que está solicitando. Distribuidora del Plata entonces. Solicita un minuto cuando quedan 4 minutos 30. Seguimos saludando a gente que está enganchada. Santiago Jiménez, perdón. Saluda para Santiago apoyando a Fernando. Imaginamos familiar obviamente. De Fernando Jiménez que está también prendido a la transmisión. Y observando el cotejo por el tercer puesto. Que se está disfrutando en este momento. Y que le está dando a Distribuidora del Plata. El tercer puesto cuando ya se viene en instante nada más. La final entre Samar y El Quincho. Bien, se reanuda el partido. 4 minutos 30 segundos le quedan. Distribuidora del Plata con dos goles de Elías Villalba. Está ganando 2 a 0. Está justamente Villalba en cancha nuevamente. Salió Sandoval en este momento para el ingreso de Villalba. Y ya sale Maldonado con Marcos Marsili. La pelota venía para Nicolás Izaguirre. Atrás para el jugador número 9. Era el que remataba. Hablamos de Nemuel Dupertuis. Sale YPF con Gaspar Sánchez para Melgarejo. Melgarejo que viene con Yañez. Yañez para Pavón. Dos hombres que lo marcan. Pasa igual Pavón. La hizo bien ahora para Melgarejo. Melgarejo que va a rematar al arco. Se va sobre el palo izquierdo de Marcos Marsili. Que repone en los últimos 3 minutos 45 segundos. Partido por el tercer puesto. Por ahora es para Distribuidora del Plata. Corta muy bien Yañez. Atención. Se viene la contra. Son 3 contra 1. Ahí está el centro. Atrás. Se lo pierde Melgarejo. Se lo pierde Melgarejo. Cuando estaban solos contra Marsili. La pelota se fue. Y sale Marsili ahora. Corta bien Yañez otra vez. Lo tiene cerca Melgarejo. Pelota para Melgarejo. El centro atrás. Corta Dupertuis. Manda la pelota afuera. Al lateral. En ataque para YPF La Colina. 2 minutos 40 segundos. Hay tiro de esquina. No da distancia. Allí el hombre distribuidor del Plata. Atrás la pelota para Melgarejo. El remate se va desviado. Y ya repone Marsili otra vez con Valenzuela. Que está nuevamente en cancha. La tiene Nicolás Izaguirre. Para Villalba. Villalba que pasa entre 2. Descarga la pelota atrás para Maldonado. Maldonado con Marsili. Marsili quería para Valenzuela. Se equivocó sin embargo en el pase. Y ya la tiene Yañez. Lo marca Izaguirre. Pasa Yañez. Lo toca desde atrás. Falta infracción del hombre de distribuidora del Plata. Cuando quedan 2 minutos. Para el final de este partido por el tercer puesto. Por ahora distribuidora del Plata se queda. Con 2 goles de Elías Villalba. Está ganando 2 a 0 sobre YPF La Colina. El tiro libre lo estaba realizando Melgarejo. Sin embargo se equivocaba después. Pelota que viene ahora para Valenzuela. El pase es muy bueno para Izaguirre. Y repegan el palo a la pelota. Y sale ahora la contra con Melgarejo. Lo estaba marcando Villalba. Muy bien. Se viene Valenzuela. Corta Mauro Yañez. Se viene Yañez. Pelota que viene para Pavón. Y saca en la leña. Maldonado. Lo que era el descuento de YPF. Ahora hay lateral para distribuidora del Plata. Cuando queda un minuto nada más. Para este desenlace del partido por el tercer puesto. Ya la tiene Marsili. Para Kevin Maldonado. Sigue Maldonado. Va a rematar al arco Maldonado. Rebota en Gaspar Sánchez. Ahí tiró de esquina para distribuidora del Plata. Lo hace Maldonado. Está Marsili solo para recibir. Ahí está el remate. Al arco pasa cerca de Gaspar Sánchez. Es 50 segundos finales. Muy bien. Se viene Marsili con la pelota. Está Kevin Maldonado para recibir rebota en Melgarejo. Que tiene distribuidora del Plata con Kevin Maldonado. Se acerca Marsili. Sin embargo la pelota larga. Para que ya reciba a Yáñez. Casi pierde con Valenzuela. La tiene Mauro Yáñez. 26 segundos. Lo encuentra Héctor Volati. Melgarejo que se acerca. La pelota primero pasa por Pavón. Pavón que intentaba. La pelota para Yáñez. Yáñez pero corta bien Maldonado. Se viene Maldonado para Sandoval. Muy largo el pase. No va a llegar. Se termina el partido. 14 segundos finales. Será tercero en la categoría libre. Distribuidora del Plata que gana 2 a 0. Con los goles de Villalba. Pasa Pavón. Pavón para Yáñez. El remate que se va afuera. No le va a dar el tiempo ya. 7 segundos nada más. Para la definición. Ahí está Villalba. Para Marsili. Marsili para Sandoval. Está cerca Villalba. Sigue Sandoval. Falta. Infracción de Pavón. Tiro libre para Distribuidora del Plata. Cuando ya va a sonar directamente la chicharra. Final del partido. Por el tercer puesto. Distribuidora del Plata. Ha ganado 2 a 0. Dos goles de Elías Villalba. Tercer puesto para Distribuidora del Plata. Cuarto puesto para YPF La Colina. Y ya se viene la final. Categoría libre. Segunda edición de la Copa Challenge. En jersey a PSV. Van a enfrentar el Quincho y Samar.